Hoy se conoció la sentencia, hoy gracias a Dios tuvimos una buena noticia. Le dieron cuatro años de que tiene que hacer prisión efectiva, bueno, ahora se tiene que poner firme la condena, y ocho años de inhabilitación. Así que con eso estamos contentos. Venimos luchando con miedo también a lo que venía pasando en Mar del Plata, que en Mar del Plata se daban tres años en suspenso, veníamos luchando con un fiscal que el fiscal no laburaba, que el fiscal nos dijo una vez que mi hijo ya estaba muerto, que hagamos un juicio abreviado. Bueno, este año decimos que no, que se haga justicia por el pie mío. Y esto marca un precedente, ¿no? Los cuatro años de prisión. Sí, tal cual, marca un precedente y gracias a Dios, para nosotros, yo digo que este era un juicio bisagra, yo lo dije en Calafate, lo dije en el Sur, que este era un juicio bisagra, que nosotros tenemos que buscar justicia. Todos, todos como ciudadanos nos merecemos justicia. Y no puede ser que un tipo decida pasar en rojo, en un semáforo, y que no pare. Y aparte, cero empatía, él me pidió disculpas cuando terminó el juicio, y yo ya le había comentado que no quería su disculpa. Su disculpa era mucho antes, no en ese momento. Él mucho antes hubiera tenido una respuesta mejor de nosotros, porque somos padres, y también lo que yo le dije a él, que él si iba a preso, su mamá dentro de cuatro, tres o dos años lo iba a ver. A mi hijo no lo vamos a ver nunca más nosotros. ¿Cómo se continúa ahora? Y ahora sigue la lucha. Mejor, porque hoy la justicia nos demostró que se puede luchar y se puede hacer cosas distintas. Y bueno, hay un proyecto de que estuvimos hablando con el fiscal, con Rodolfo Moure, que lo llevó al Congreso, bueno, viajó a ver. Y bueno, hablando de estas cosas, que la persona que te mata tiene que ir preso directamente, que supongamos en un semáforo en rojo, o un tipo que está manejando borracho, hoy tiene que ir preso esa persona. Y ya te comento, con lo anterior, que si el fiscal hubiera tomado la cámara de referencia, él hubiera estado preso a esta persona, pero nunca estuvo preso. Ahora, ya haber conseguido esta sentencia, ¿van a luchar por esa ley? Sí, vamos a luchar, vamos a apoyar, porque hoy queremos dejar nosotros algo para el día de mañana, por nuestros nietos, por nuestros hijos, que es importante, ¿no? ¿Cómo han vivido todo este proceso del juicio? Y la verdad que nos costó mucho, lo bueno que nosotros tuvimos la compañía de nuestros seres queridos, amigos, familia, nos han apoyado mucho y bueno, también nos sentimos muy contenidos con nuestros abogados. Y para nosotros, muy contentos con el fiscal que nos tocó.